Maylen, cuéntanos más. Muchas gracias y muy buenas noches. Especialistas coinciden en que se debe de aprovechar este buen momento que vive la economía dominicana para impulsar la agenda de transformación de la economía dominicana que permita traducir en mejorar el bienestar de la población. Más empleos formales, eso todavía una tarea que queda por hacer. El mejor momento es hacerlo cuando la economía está creciendo. Para que la gente sienta ese crecimiento tiene que ser redistribuido y la mejor redistribución que se debe hacer es través de un incremento de salario no a nivel sectorial sino a nivel general que yo creo que hasta ahora hace más de 10 años que la economía dominicana que no se siente y que no se ha hecho un incremento de salario a nivel general. Indicaron que el aumento de la economía se debió a las medidas de estímulos que a partir de la segunda mitad del 2017 el Banco Central ha venido inyectando a la economía. Esto se ha reflejado en un crédito mucho más barato y eso ha estimulado los sectores productivos en la República Dominicana lo cual se refleja en este primer trimestre. Tú ves por ejemplo las cifras de exportaciones que reporta la Dirección General de Aduanas estuvieron muy buenas con crecimiento entre un 6 y 8% dependiendo de los rubros. Enfatizaron que esto no significa que la economía pueda terminar con un crecimiento a este nivel ya que hay riesgos en el entorno internacional al cual hay que darle seguimiento. El incremento en los precios internacionales del petróleo que está en ronda 63 dólares reservas RIC cuando el gobierno lo presupuestó este año a 49. También posibles incrementos en la tasa de interés de los fondos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Las actividades que más contribuyeron al crecimiento en el primer trimestre fueron zona franca con un 10.9%, construcción un 9.3%, comercio un 8.2%, transporte un 7.9% entre otras. Con esta información retorno contigo al set de noticias.